Miren al telebrejero que me tiene la cuqui, me hizo un cochinero en la sala, me rompió varias cosas, y acá andas como si, quítate cuqui, ucha, y me tiene un telebrejero, así que voy a lavar lo de la sala y a limpiar acá abajo. Miren pobrecitos de los perritos, yo no quería a la cuqui aquí en la casa, nomás porque el motor y la melolega la quieren, pero me tiene un cochinero por todo lado la cuqui, por todo lado. No he acomodado ni las maletas desde que llegué de México, y miren allí, como me tienen los chiquillos melolengos, van y ponen los zapatos allá arriba, no sé ni para qué, y voy a tener que barrer todo esto con la escoba, porque no tengo de esa aspiradora. Y el envoltorio, nomás se la pasa tragando, mira, envoltorio, que estás tragando, mira, mira como se pone el bote, puro tragar envoltorio. Ahora que llegué de México, está un telebrejero, ando bien estresada, porque no acabo todo este cochinero, alguien que me ayude, por favor, que me ayuden. Y como les digo, no hay aspiradora, se descompuso, toca puro barrer, a ver si no acabo la alfombra, y queda toda fea, fue inmóvil, el chiste es recoger todo ese telebrejero, así. Y la chiquilla ya salió bien bañada, la melolenga con la cuquira, ay chiquilla ya te bañaste, es que bonita, ay quita la cuqui polla, quita la talla enojada con ella. La sábila ya se me murió, yo no sé qué es bueno para ella, ahora que vine de México, así la encontré, pobrecita. Vamos a desempolvar, también ese telebrejero de fotos, todo este es un cochinero ingrato hasta la tele. Miren atrás de los sofás, como me carga la cuqui allí, y miren lo que hizo, miren, mordió toda la telebrejera esa, y ya que vean los dueños, hasta me van a correr de aquí. Morrió lo de la ventana, ay cuqui. ¿Qué será bueno hacer para pararle el hocico a la cuqui y deje de hacer esas mordederas, hasta la mesa me acabó, déjense las enseñe, vamos. Miren la chiquilla también me ayuda a hacer qué hacer, y la cuqui allí ya no la deja cuqui. Miren la chiquilla también me ayuda a limpiar, y la cuqui anda allí, cuqui, lárgate para allá, ay cuqui, irá nomás, piensa que es algo para jugar, ¿sabe? Ahí va quedando ya la sala, y así son mis sábados, ahorita voy a lavar allí, y acomodar todo este telebrejero, no, y dejen ustedes, miren, miren las camas, sin tender, y ya las 4 de la tarde, y un cochinero. Y acá me vine a echar el guerrero, a lavar, pues lo de allá del sofá, porque miren, la cuqui se orinó arriba, se orinó arriba de la sala, cuando vine de México, ya estaba así. Ahí están ya listas, nomás les voy a echar un poquito de jabón allí, y al lavar se ha dicho, amo. Les voy a ser bien honesta, ahora que fui para México, me llevé una chinga al lavando allá, ya no aguantaba, y me traje las garras mugrosas, es la verdad. Llegué bien brava de allá del rancho, a ponerme a limpiar, porque como que allá toda la gente tiene bien limpio, y me dio esta vergüenza que yo tenía un telebrejero, sí me dio. Y miren, aquí en el piso estoy tirada, doblando este guerrero, mira, ya casi termino, me falta muy poquito. Y pues ya miren, la cocina ya más o menos quedó limpia, hay un hoyero, pero así se va a quedar. Ahí quedó el comedor, la cuqui ya me acabó la decoración de allí, y me muerde las sillas. Miren mi comedor, como me lo acabó, me lo mordió todo. Pues yo les aconsejo que me den unos tips, ahorita voy a ir a traer el telebrejero ese de que estoy lavando allá los cojines del desti. Den mi tips de cómo hacerle, para no tener un telebrejero en la casa, y los chiquillos no me ayudan, a nada, yo ya estoy hasta aquí. Denle like a mi video si no... No, no me gustan las sillas.